Saludos amigos para WMSolucion y el grupo en Facebook, Hyundai, Kia, Soluciones y Asesorías. En esta ocasión les escribo porque tengo un reto. Yo me voy a atrever a ofrecer un cambio de aceite gratis de Magnol a la persona que logre completar los 100 obstáculos de este cubo. Y como ustedes podrán ver, este cubo es un cubo especial porque no es un cubo, un simple cubo. Hay que ir encajando, por ejemplo, miren, acá la pelotita debe recorrer cada espacio en orden. Bien, ven, no es tan fácil como parece. Ya debo empezar de nuevo, a ver si hacemos un segundo intento y llegamos un poco más lejos. Vamos a concentrarnos un poquito. Vamos acá, vamos acá. Este es el reto para el cambio de aceite gratis de Magnol. Le daré un cambio completo al que logre completar los 100 obstáculos. Y es más, le daré tres oportunidades. Entonces, esto es un poco, cuando la bolita se sale, es un poquito incómodo. Le daré, dentro de lo que ofrezco al que complete los 100 retos o los 100 obstáculos, dentro de lo que ofrezco hay un cambio de aceite gratis. Hay un, déjame ver, tengo que rodear, ok. Entonces, miren, miren, la bolita está ahí. Y yo tengo que hacer que conecte el 6 con el 7. Entonces, vamos a hacer lo que conecte. Esto es algo bien interesante. Son un cambio de aceite gratis. Incluye filtro original. Mírenlo ahí. Estamos enlazados con el 7. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Ay, no te me vayas! Que empiezo de nuevo. Estoy, eh, cambio de aceite gratis. ¿Qué incluye el cambio de aceite? Incluye el aceite, los 5 litros. Incluye. Incluye también. Oh, mírenlo acá. Acá, 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 acá. Ok. Espérate, espérate. Espérate. Incluye el cambio de aceite. Incluye los filtros. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Incluye los filtros. Incluye. Incluye también. El. Filtro de aire de motor. El filtro de cabina. El cerámico. Tratamiento de cerámico. Saben que ese tratamiento se aplica a casi 50.000 kilómetros. Y uno de los mejores tratamientos que tiene la línea de Magnol. Incluye el motor flush. Para que hacerle su flushing previamente al motor. Y. Incluye. El cambio. O sea, realizar el cambio gratis. Que nosotros realizamos con el cariñito. Así que ya ustedes saben. Las condiciones para poder participar en este reto. Son las siguientes. No crean que todo es tan fácil. Número uno. Deben seguirme en mi canal de YouTube. Ya que es una de las redes sociales que tengo con menos suscriptores. El canal de YouTube es WIM Soluciones. Deben seguirme. Y aparte de seguirme. Pues ya saben. Tienen que ser mis clientes. Porque de otra forma. Yo no me atrevería a ofrecerle. A las personas que no son mis clientes. Pero si les puedo dar la oportunidad. De que. Si se hacen mis clientes. Tanto mío como de mi colega Francisco. Pues. Puedo darle la oportunidad de participar. Tienen tres intentos. Para participar. Ven que. Créanme que no está nada fácil. Así que. Ya ustedes saben. Los espero por aquí. En este nuevo reto. Que tenemos. Yo lo llamo. El reto de Magnol. Podrás superar los 100 obstáculos. Que contiene esta caja. Tres intentos. Tres intentos. Para intentarlo. Trataré de ver. Si puedo agregar. Premios. Al que llegue. Por ejemplo. Al nivel 50. O al que llegue. Que se yo. Pero eso no se me ha ocurrido todavía. Hasta ahora. El premio máximo. Es que si superas los 100 obstáculos. Podrás. Ganarte. Si la bolita. Ven que se me cae tan fácil. Es porque necesito más concentración. Y no es tan fácil concentrar. Una vez que la bolita se cae. Hay que volver a empezar aquí. En la línea de salida. Y volver otra vez. Y aquí empezamos de nuevo. Y vamos girando la bolita. Ahí. Vamos allá. Ya se cayó. Así que ya lo saben. Los espero por aquí. Los valientes que decidan aceptar el reto. Es algo bien interesante. Porque esto. Es un laberinto. Y no es cualquier laberinto. Hay que saber. Yo los voy a orientar. De hecho. Les voy a decir. Que. Donde están los próximos pasos. Para poder participar. Pero de ahí. Ustedes tienen que cruzar los obstáculos. Miren. Miren como están los obstáculos. Está este. De ambos lados. Está este. De ambos lados. Miren que interesante. Está este aquí. El rojo. Que fue donde se me cayó. Porque imagínense. Estoy grabando y mirando. Está este color naranja. Que son las escaleras. Está este color naranja. Que son los toboganes. Está este color azul. Que es el camino rápido. Y. Nada. Espero que puedan aceptar este reto. Y es en serio. O sea. Es totalmente en serio. Lo que. Estoy diciendo. El que logre. Completar los 100 retos. En 3 intentos. Miren. Como pueden ver aquí. Está la línea de meta. Y está el número 100. Tiene que completar los 100 retos. Y yo voy a estar observándolo. No se me va a poder volar paso. Y si sé más o menos. El tiempo que se lleva. Cruzar los 100 obstáculos. Así que ya ustedes saben. Los espero por aquí. Espero que acepten este reto. Cambio de aceite Magnol. Gratis. Un cambio full. Nuevamente les repito lo que incluye. Incluye el aceite. Los 5 litros. El tratamiento de cerámica. El motor flush. El. El filtro de aceite original. El filtro de aire de motor. Y el filtro de aire de cabina. Ese es el paquete. Que incluye todo. Para el cambio de aceite de motor. De tu vehículo. Así que ya sabes. Te espero por aquí. Aceptando el reto. De los 100 obstáculos. Para el cambio gratis. Suscríbete a mi canal. Es. Vital. Es la única condición. Que yo pido. Que se suscriban a mi canal. Si no se suscriben. No van a poder participar. Así que ya ustedes saben. Nos vemos en la próxima.